¿Aliminar personajes de anime por sus magumbos? ¿Qué? Ok Muy buenas a todos Es nada virgen esto Si lo grabo o no, encontré esto de casualidad Bueno, es interesante la miniatura Pero tiene restricción y estoy en duda O a ver si puedo censurar algo Porque capaz se pasa, no sé Vamos a ver este raro Raro video Que capaz se joda Porque voy a tratar de alivinar personajes de anime por sus letras ¡Qué miércoles! Por su delantera Vamos ahí a ver ¿Qué es esto? Ay, ok Esto va a ser muy cursa Muy buenas a todos Y sean bienvenidos No, no, no Para, para No hace falta hacer esto Gente, solamente voy a pedir un pequeño like o comentario Porque este video claramente va a estar desmonetizado Pero bueno Así que nada Son un total de 50 personajes Para adivinar Y bueno Ah, posta Había otro Que era de pies Esa ni en pedo Esa ni en pedo Me grabo Ni por mil o dos mil Ni por ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Eso ya Eso No sé Max Nakaba ¿Estás bien? De posta, guacho Te digo ¿Estás bien? De eso Suerte Y comencemos Ok Sé que esto Todo es ficticio Las minas Normalmente no son Un trozo de carne Y La mujer Obviamente Si vos Te enamoras de una mina Es por la Personalidad Y por Te cae bien Y todo eso Y Y bueno Eso Y obviamente No es todo físico Es todo muy Superficial Eso entiendo Y soy Obviamente Discerdiente A la ficción Y todo eso Y más Bla 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 Más Y ya con todo esto Faltas tetas Ni no es Ay Hijo de puta Si Bueno Nadie No es ¿Qué? No es esto Ay Dios Mío ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me siento Van Orgulloso Está Osaki Aunque nunca He visto Su Solo por los memes Y la polémica Y la polémica Ya saben Que es De eso La petiza Con Gran despecho No Ni idea Quien es Creo que adiviné cuatro, ¿no? Y esa picadora de mosquitos, una mentira De... ¿Quién es el nombre? Eh, no sé ¡Ah, de la vampirista, se me olvidó! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Mata? Ah, no, no sabía Ok, bueno Esta escena mía No, no sé Eh, la demonio esta... ¿vermeida o algo? Empeza con recorte al nombre, bueno Vi una vez sola vez el anime y esto Eh, pero si es algo así No, 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 no No, 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 no Ah, sí, Belmail Beno Nuzco Así se produce, no sé cómo se produce ahí Exactamente La Chisudo la chaviza a este 6 creo que voy ehh no, no, no No, creo que no me suena Ay, me equivoqué con otro Este es el plano más normal, había otro Max aquí abajo No, no sé qué se llama la pelirroja Ah, sí, ya, está bien, vamos No Nada, no sé Ah, Ana, Ana-senpai de Shimoneta Está buena, pero está re loca Darnes, reconozor Yo no entiendo, entendiendo a esta y a Ascua, a los fans les gusta más Mego y a la que no tiene nada o lo que es menor No, no entiendo y no quiero entender realmente, no quiero saber nada Watanabe en mesa rosada no se vio, no se ve mal, digo ¿He visto el anime de StarTower? No Ni idea No sé qué Ay, qué frío ¿Por qué le pone demasiado brillo? Eso nunca lo entendí, es muy exagerado obviamente. ¿Hinata se da? No sé. Nada que ver, no sé. No. Esa tipa, la pelo negra, pero no me sé el nombre. No sé quién es. ¿Ya termina? Ya me estoy aburriendo. No. ¿Hestia se llama esta? No. No. Sonade. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Las otras son todas fanal o eran de la serie? Pero este es un fanal. No es de la serie Dragon Ball. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tampoco. No sé. No sé. ¿Quién es? No sé. No sé. No sé. una vez. No. Tampoco. Ok, adiviné 15 de no sé cuánto puso 50. Debería sentirme orgulloso de subir este video o muy estúpido. Yo creo que es lo segundo. Espero capaz que dure al menos un año o unos meses y después lo borro porque no creo que sea bueno para mi canal. Lo dejaré un tiempo nomás. Si quieres que haga sea una otra cosa más rara, no me animo. No, no. Lo siento. Creo que esto... Voy a tratar de censurarlo a ver si no me ponen nada de descripción. Ok. Gente, este ha sido el video más vivo y raro del canal. Si te gustó, me guste, puedes compartir video, puedes suscribirte a este canal y quiero reaccionar otra cosa más tranquila. Así que nos vemos la próxima. Bye, chau. Adiós. Bye, bye. Como a poco de iluminato. Bye. Bye. K